El le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Él, él viene de Puerto Rico Y es salsero de corazón Si, el ritmo de Tolago es la tradición del Gran Congo Y el Gran Angu y Montañés, salses la quieres El le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Ella, ella viene de La Habana Y es adicta de los Van Van Si, pues cuando baila la timba, el fuego abre su cintura A timbe su vacío, timbe lo que quiere El le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Hay lo que puede el sentimiento Ya ves, las cosas del corazón Él, le canta la sangunguita, ella baila con Gilberto Timba, salsa y amor Eso es lo que hay Él le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Él le pone el sentimiento a la rumba El le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Salsa, timba y sabor es lo que canto yo Para ganarme su amor Él le pone salsa, pero ella quiere timba en lo que hay Ella quiere que le toque timba en lo que hay Oye, llegaron Metales de la salsa Con timba Ella lo que quiere es timba en lo que hay Ella lo que quiere es bailar Salsa con timba Y quiere guarachar conmigo Se alborota cuando escucha Ella lo que quiere timba en lo que hay Salsa dura, de la buena, de la pura Salsa con timba Sabrosura, timba dura Muévete, muévete Ella lo que quiere timba en lo que hay Que llegue con el remedio pa' la cintura Salsa con timba Titi, titi, timba buena, timba rica Ella lo que quiere timba en lo que hay Sabrosa como se goza, mira como baila usted Salsa con timba Azúcar con café Timbeno, salsero, número Que ella lo que quiere timba en lo que hay Y mira como dice Salsa con timba Mis son callejero que dice así Que ella lo que quiere timba en lo que hay Oye, vaya que chévere Salsa con timba Salsa con timba Salsa con timba Salsa con timba Ahora Mano pa' arriba ahí Salsa con timba Mueve la cintura Ella lo que quiere es timba Salsa buena y guaguanco Timba buena caballero La timba la llevo yo Ella lo que quiere es timba Salsa buena y guaguanco Salsa buena y guaguanco Guaguanco con timba Guaguanco con timba Guaguanco lo canto yo Ella lo que quiere es timba Salsa buena y guaguanco Se escuchan los pregoneros del sabor Cantando mi guaguanco, guaguanco Ella lo que quiere es timba Salsa buena y guaguanco Ella lo que quiere es timba Salsa buena y guaguanco Ella quiere que le cante Ella quiere que le oire Salsa buena y guaguanco Salsa pa' ti, salsa pa' mi Salsa buena y guaguanco Rumba de mi tambor Salsa buena y guaguanco De mayo a mayo, de mayo a mayo, salsa buena y guau, guau. Para todas las familias cubanas en este 2015, toda la salud, todo el amor y todas las cosas lindas. Les desea Isaac Delgado y Orquesta para toda la gente linda que nos quiere. Muchas gracias.